Esta es la segunda parte del video, la segunda parte del video, vamos hacia allá para ver como es eso allá adentro, vale como les dije, esta es la tercera planta de como es la trinchera de acá es situación como bunkers, bunkers, vale vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver si señor, aquí como que también se metían aquí realmente hay que asegurar de que no haya ningún peligro acá hay Jesucristo, Jesús miren como la gente se defendía aquí chicos, miren para acá se metían por aquí señores, si, si allá tienen como un hoyito para hacer su trabajo señores, gracias a todo esto ha sido suyo gracias a Dios, su hermana, etc pero estuvo bastante chévere estuvo bien ingeniado de parte de Franco y de estas personas que vinieron hasta acá a proteger esto vamos a ver que es esto acá es un pequeño hoyito si señor jolín, aquí la gente, aquí se puede hacer una fiesta perfectamente ajá, perfecto sigamos hacia allá si, sigamos hacia allá wow vamos hacia allá señores vamos a ver que es lo que si, 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 si vamos a ver jolín, pero este es grandísimo esto es increíble esto es increíble oye, yo voy hasta acá primeramente para este lado porque me estoy acojonando ya esto es demasiado grande aquí veo que también se puede subir arriba bueno, vamos a ver los cañones ahora porque es experiencia no quiero perderme ni un detallito de todo esto acá no me quiero perder ni un detallito si, si, si miren acá miren acá miren acá miren qué felicidad como se se lo peguen a esta gente sí, señor sí, 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 sí por aquí va yo vivo hoy 10x y viaja con el 10x sí, señor miren qué felicidad hola, hola sí wow eso va directamente hacia allá tampoco tiene mucho que ver vale tampoco tiene mucho que ver aquí vemos que sí, señor hola, hola vale aquí tenemos el primer el primer cañón sí, señor el primer cañón hemos llegado, señores a ver el primer cañón miren qué felicidad sí, señor el primer cañón aquí lo tenemos vamos a subir eso era coño qué ha pasado aquí eso vamos a ir el primer cañonazo perfecto sí, señor para proteger las famosas tostas vascas sí, sí aquí tenemos el cañoncito este hola a todos y a todes bueno ya que estamos aquí arriba pues no vamos a indagar vamos a a ver el siguiente cañón a ver qué tal y nada chicos sigamos sigamos con esta aventura tan majestuosa sí, señor aquí tenemos otro cañoncito sí, señor otro cañoncito otro pequeño cañón vamos a subirlo aquí me voy a caer es que me voy a partir el culo aquí arriba miren para acá vamos a bajar sigamos mira aquí también como que bajaba gente por aquí sigamos chicos sigamos sigamos por aquí como que subía ¿no? sí, aquí subía vamos a bajar bueno bajamos o sigamos viendo vamos a bajar de nuevo para que sigamos viendo los demás cañones pero de manera a través de los túneles ¿vale? sí, por aquí fue que pasamos ya vamos ahora hacia allá hola, hola, hola sí, también es para salir allá directamente al otro lugar ¿vale? por aquí fue que pasamos ya sí, señor vamos a subir ahora a ver el siguiente cañón ay, mi Dios esto está loquísimo esto está encantador sí, señor otro cañoncito más este apunta hacia arriba sí, señor hacia arriba arriba al centro y adentro sí, señor wow esto pesaba como el carajo no sé cómo el carajo disparaba esto pero esto disparaba con ganas esto pesa que quién se puede imaginar cuánto pesa esto chicos este cañoncito ay, mi Dios miren para acá sigamos entrando de nuevo aquí a esos túneles allá seguramente donde lleva otro cañón sí ya hemos pasado por aquí chicos jolín cuántos cañones aquí tenemos otro cañoncito jolín vamos hacia acá hola sí, señores vamos por acá hola buenos días qué tal estáis alguien por aquí que esté guardado desfundido no pasa nada chicos no voy a hacer nada simplemente estoy haciendo un tutorial sí, buenos días hello good morning how are you I hope you doing okay bueno todos esos son pequeños bunkers para protegeros sí, señor eso es let's go ladies and gentlemen aquí vamos chicos vamos a ver bueno, 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 bueno esto también era aquí sí, otro bunker más otro bunker más sí, señor vale, perfecto qué más podemos encontrar aquí para qué podría haber sido esta majestuosidad que hay aquí no sabemos pero bueno vamos a seguir todo hacia allá pero de manera de manera de bunker se me encanta me tengo por los bunkers chicos soy un poco bunkero bueno, por aquí fue que bajamos y subimos también sí, perfecto ya está una fotito ponte bien eso, genial vamos a entrar hablando por aquí de nuevo por estos bunkers hola, hola, hola eso es vaya, Dios cómo cumplieron todo esto por aquí, eh aquí hubo mucho dinero invertido aquí hubo millones chicos miren pa'cá miren pa'cá miren pa'cá miren pa'cá ay, Jesús ay, mi Dios mi Padre Nuestro ¡Hola! hola, mi gente ¿cómo estáis? como les dije toda esta trinchera y cuartel bunkers cañones se construyó campeones con el objetivo bueno, aquí está el otro cañón arriba con el objetivo campeones de proteger las costas vascas entre el siglo XVI es decir 1800 y 1905 un lugar bastante épico así que vamos a prestar atención a este épico lugar que podéis ver aquí esta cueva se llama se llama ahora mismo les digo chicos se llama gracias por ver el video gracias por haber visto el video suscríbete y deja un comentario chao 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 chao